¡Gol! ¡Gol! ¡De Veracruz! ¡Las redes se mueven! ¡Se organiza! ¡Va! ¡Está adelante! ¡Adelante! ¡Willy da Silva! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Déle cinco minutos más! ¡La pelota va bajando! Melitón que alcanza a rechazar. Ciña busca colocar. ¡Al travesaño! ¡Remote! ¡Gol! 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 Allá buscaba Orbelín para Tito Villa y luego la juega para William. ¡Le puede pegar! ¡Balón desviado! ¡Gol! ¡Gol! ¡Se metió! ¡Gol del Querétaro! ¡En una pelota que no llevaba nada! ¡Y se fue tranquilita, tranquilita para meterse en la puerta de Melitón! Creo que pudo reaccionar Melitón y no lo hace. Y la pelota va para adentro, desviada como sea, pero me parece que no llevaba la fuerza necesaria como para que no llegara a esa. Y después de esto festeja así con el corazón, con el corazón William da Silva. Braulio. Obviamente hay un desvío, Pietra. Está clarísimo. Veremos si Edgar Andrade se anima y si le pega bien. Ha hecho buenos goles. Vamos a ver. Andrade perfilado. Mete tiro. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Veracruz! ¡Hubo un desvío! Hubo un desvío y Volpi no pudo reaccionar y explotó todo el estado de Veracruz. Está empatando el juego y mantiene todavía la posibilidad, Braulio. Aparece Andrade en un momento y en unos minutos más claves del partido. Doscientos, doscientos cincuenta aficionados de Querétaro que están siendo bajados de la tribuna por la... ¡Gol! 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 ¡De Querétaro! Estábamos distraídos. Pero Ronaldinho hace el gol que acaba con la esperanza del tiburón. Otro osote de Melitón, pero este más grande todavía que el otro. Bueno, pues ahí está Ronaldinho celebrando. ¡Ahí está el gol de Querétaro! ¡Vaya situación! En la tribuna una tremenda pelea entre la policía y los seguidores de... Para Luis Sánchez. Balón a la punta. Villalba. Villalba. Taconazo. Va a venir el centro de Veracruz. ¡Gol! ¡Gol de Veracruz! ¡Y vamos a tener un final trepidante! ¡Se está empatando el partido! Pero la serie sigue en favor de Querétaro. ¡Cuatro por tres, Braulio Luna! Dos minutos de tiempo regular. Vamos a ver cuánto van a anexarle a este segundo tiempo. Veracruz con tiempo todavía de meter ese gol que lo puede. Cómo me calles al cliente. ¡Gracias!